Bueno, ya travesé la sierra, todo este caminito, nada, fue divertido, subió, bajó, subió, 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 pero fue divertido. Y aquello que está allá, creo yo, ya tengo un pedo con las sierras, pero creo que aquel pico de acá, ese de ahí creo yo que es el Uritorco. Y allá del Valle de Guel que se ve por ahí, eso creo yo que es Capilla del Monte. Puede que esté raro. Y si no me equivoco, esa puebladita que apenas se ve por ahí, eso es Charbonier. Entonces, vamos a Capilla. Lindo lugar, lindo camino, lindo todo. A mí me gusta poner esto en la cámara acá, entonces, tengo que inventar una forma de que vibre menos. A ver si hago una banda para el pecho, alguna jugada media loca voy a hacer. Y vamos a probarlo juntitos. Salud, amigos. Saludos. Saludos.